Me tiene en mis ojos Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites hoe shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto, le compré unos panty Un pino pa' que modele Un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Estos encerrados, lo hacemos y prendemos Me gusta el reggaetón, con mi súper fumabón Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido que el tono Me tiene enviciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty musquinos pa' que modele Un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Yeah, yeah, yeah Crisín No te misión de los bro Colombia está To tell you free of beats Alex, the big pieces Fénix Encerrado en un pH en el polado No te misión de los bro